La vida y el triste final de Robert Cummins Eficaz comediante e ligero de películas de los años 30 y 40 y series de televisión de los 50 y 60, Robert Cummins era conocido por su apariencia eternamente juvenil. Estudió en el Carnegie Tech y en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Al decidir que los productores de Broadway estarían más interesados en un inglés de clase alta que en un niño de Joplin, Missouri, Cummins se hizo pasar por Blade Stanhope Conway, actor británico. La estratagema tuvo éxito. Cummins decidió que si funcionaba en Broadway funcionaría en Hollywood, por lo que viajó hacia el oeste y asumió la identidad de un rico tejano llamado Bruce Hutchins. El plan funcionó una vez más y comenzó a conseguir pequeñas piezas en películas. Pronto recuperó su nombre real y se convirtió en un popular protagonista de comedias ligeras, por lo general interpretando a jóvenes bien intencionados, agradables pero algo torpes. Sin embargo, logró mucho más éxito en su propia serie de televisión en los años 50, The Bob Cummins Show en 1955 y My Living Doll en 1964. En las películas dramáticas se le presentó en los créditos como Robert Cummins, a menudo también como Bob Cummins, en películas más ligeras. Se graduó de la Joplin High School. Fue piloto de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo destinado durante un tiempo en Oxnard, California. Fue enterrado en Forest Lawn, en Glendale, en Estados Unidos, en el Gran Mausoleo, Columbario de la Santidad. Ha hijado de Orville Wright, un viejo amigo de la familia, que también le enseñó a volar. Pilotó su propio avión la mayor parte de su vida. No solo era un fanático de la comida sana, sino que a menudo llevaba consigo una pequeña maleta llena de píldoras de vitaminas. Según un artículo en Flying Magazine, cuando el gobierno comenzó a otorgar licencias a los instructores de vuelo, recibió el Certificado de Instructor de Vuelo número 1, el primer instructor en recibir una licencia. Elegido por el productor John Wayne como su coprotagonista en The High and the Mighty en 1954, aunque el director William A. Wellman lo reemplazó por Robert Stack. Fue acusado por su esposa recién separada, Mary Elliot, de usar la droga Methedrine o Speed y de mantener una relación adúltera con su exsecretaria y futura esposa, Regina Funk. Sufrió de la enfermedad de Parkinson en el momento de su muerte. Su coprotagonista de The Bob Cummings Show, Dwayne Hickman, era un gran admirador de las películas de Cummings cuando era niño en la década de los 40. Su segunda serie, The Bob Cummings Show, pero en 1961, fue cancelada porque era demasiado cara. Su padre quería llamarlo Robert Orville Cummings en honor a su padrino, Orville Wright. Su madre se opuso. Quería que se llamase Charles Clarence Cummings Jr. en honor a su padre. Finalmente estuvieron de acuerdo con Charles Clarence Robert Orville Cummings. Era buen amigo de Rosemary DeCamp, Julie Bishop, Ray Milan, Norman Lloyd, Lucille Ball, Paul Henning, Dina Short, George Burns, Bob Hope, Fran Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Arlene Cletter, Ronald Reagan, Charles Coburn o Raymond Barr. Fue oficial de la Fuerza Aérea mientras estaba en el último año de la escuela secundaria. Su padre, el Dr. Charles Clarence Cummings Sr., era cirujano. Formaba parte del personal original del St. John's Hospital en Joplin, Missouri. Fue el fundador del Hospital de Tuberculosis del Condado de Jasper en Webb City, también en Missouri. Su madre, Ruth Annabelle Craft, fue ministra ordenada de la ciencia de la mente. Mejor recordado por el público por su papel protagonista como el fotógrafo Bob Collins en The Bob Cummings Show en 1955. Fue buen amigo de Ambie Davis y Dwayne Hickman durante y después de The Bob Cummings Show. Se mudó a Los Ángeles en 1935 e irrumpió en el cine fingiendo un acento sureño y presentándose como Bryce Hutchins, un tejano. En la popular The Bob Cummings Show interpretaba a un fotógrafo de estudio soltero que fotografiaba y salía con las modelos más bellas del mundo. En la vida real se había casado y divorciado varias veces. Tuvo su fiesta de cumpleaños número 80 solo seis meses antes de su muerte. Justo antes de su muerte se unió a R. Linklater y al expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan en la celebración del 35 aniversario de Disneyland, todos repitiendo sus apariciones en la gran inauguración del parque de atracciones. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Robert Cummings. Les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos.